¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ellos nos van a prestar una sesión más para poder seguir con este circo que no les permita ejercer la voluntad del pueblo y ejercer lo que dice el Código de la Asamblea Legislativa. Con esto pasamos a ver si es muy frontal y habla de esto al respecto. Veamos la nota. Ya es insostenible. Las violaciones al procedimiento parlamentario que se han evidenciado el día de hoy no pueden continuar. Estamos hablando de que por segunda ocasión no se vuelve a dar paso a una apelación a la presidencia de la sesión y se vuelve a suspender abruptamente la sesión. Queremos ya garantías para que esta asamblea comience a hacer su trabajo, a legislar, a procesar las diferencias naturales que existen en democracia con respecto absoluto a la Constitución, a la ley. Y no vamos a permitir ni una sola sesión más y ni un solo día más en donde la propia ley sea pisoteada por el órgano que está llamado a respetarla. Con esto ya planteábamos que era el interrogante. ¿Qué va a pasar? O sea, quiere decir con esto que con la presidencia de la señora Yori llame no va a tener los votos suficientes chiquitamente para poder armar la sesión. Recuerda, están mínimo 70 personas inscritas para poder iniciar con la sesión. Y ya le han hecho dos veces lo mismo. Hasta el fin de semana pasado que no se completaron los 70 voluntades para que de esta forma se conforme la sesión y puedan trabajar. También se habla de una vacancia legislativa. Hay que recordar que también es noticia que en Perú se intentó el día de ayer hacer una vacancia presidencial y no se alcanzaron los votos. Ahora es que hablamos de una vacancia legislativa. Hasta incluso un tema que le tenemos que tratar que también es sumamente importante. El señor Lazo prácticamente se ha nombrado dictador y quiere legislar sin usar la asamblea. ¿En qué país estamos ecuatorianos? Eso le vamos a dar más cobertura en un siguiente video porque hay bastante material que mostrarles que indicaría que el presidente Lazo completamente quiere una dictadura en el país. Y eso es sumamente delicado. Con esto, por favor, acompáñense en este reportaje en el cual el señor Esteban Torres manifiesta y le hace una seria sugerencia, por no decir aseveración, a la señora Guadalupe Iori, quien le dice que ponga las barbas en remojo y que no le van a permitir más majaderías porque ella debe responder al Ecuador, a la asamblea y al país. Por ahora, por favor, suscríbete, haznos un buen like y tu comentario, es muy importante para llevar la mejor noticia. Veamos. Lo que yo he dicho antes hace pocos minutos. La asamblea nacional es el órgano donde se procesan las diferencias políticas ideológicas y un procesamiento correcto permite precisamente que exista paz en el país. Sin embargo, por tercera vez, ya fue el 24 de febrero, ya fue la convocatoria fallida a sesiones de este sábado y en esta sesión se violenta el proceso legislativo, no solo en el tratamiento de emociones, sino en una figura de tradición legislativa como la apelación a la presidencia. Cuando la presidencia se apela, quien está en ese momento dirigiendo la sesión tiene la obligación legal de bajar a defenderse en su curul. Y es la segunda vez que esto no se da y se suspende abruptamente la sesión. Hoy, afortunadamente, no han apagado la luz, no le han ordenado a la escota legislativa que ponga candados en el pleno. Pero aquí estamos, varias bancadas, varios asambleistas independientes exigiendo que se respete y que se cumpla con la ley. Si en este hemiciclo no se respete y no se cumple con la ley, no hay esperanzas para que en el Ecuador alguien más pueda cumplir la constitución y la ley. Así que estaremos firmes y hacemos un llamado respetuoso pero firme a la presidenta de la Asamblea Nacional para que de una vez por todas asuma su rol y cumpla con lo establecido en la ley y en la constitución. Gracias. Con estas situaciones y con todo hecho por asamblea de torres que no solamente es él, lo digo así. Muchos dirán, ah no, solamente es un asambleo de Poder cristiana. Pues no, señores, con él están respaldados parte de Pachacuti y parte de Unis, algunos independientes que están hartos de esta situación de la asamblea. Que cada vez que se le cuestiona a la señora Yori, cada vez que se le habla de apelar a la asamblea, cada vez que se habla de formar comisión, cada vez que se habla de investigar el ASO, ella desaparece. Y la verdad que Sema Juartal nos quiso jugar Con lo que es la sesión Del pleno De lo que fue para aprobar El archivo de la sesión De la ley de generamiento De De inversiones Esta situación ya cansa La señora cada vez que no quiere algo se va Ya pues señora vayas a su casa y renuncien Pues Si no quiere dejar trabajar a la asamblea Usted es parte del cumplea del presidente que quiere dejar A la asamblea en ridículo Para que el señor pueda llamar a una vacancia judicial O una muerte cruzada Aunque el señor ya de terror a eso Y no quiera hacerlo porque sabe Que ni la señora Yori ni el mismo Serían reelegidos porque el pueblo está harto Está sinvergüenza y pendejada Con estas informaciones hasta aquí dejamos este programa Señores asambleístas Pónganse las pilas Recojan los votos Recojan las firmas porque es este paso Ustedes la próxima semana Se pueden quedar sin trabajo Con una mano aquí Y con una mano acá Vemos cómo operan esta gente Y no tienen ningún reparo En hacer las cosas por higiene Y luego saben a decirse que así que Dios es la corrupción Sinvergüenza Sarta de sinvergüenzas Por ahorita aquí dejamos esta noticia Espíjanos en la caja de comentarios Está bien lo que el señor Torres Y que no le van a dar cuoron a la señora Yori Para caer en sus sesiones O piensas que solamente quedará en palabras Y que sí la apoyarán Porque vemos lo que pasó Y es una nueva vergüenza Para el Ecuador Y para el mundo O ahora nos despedimos Deja tu gran like Y tu comentario Es muy importante Para llevarte las mejores noticias Amigoyete No es muy importante No es muy importante